Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo busco otra senda Un amor temprano con hoja fresa, un amor natural, hierba Por favor señora no se me ofenda, no la puedo querer, como a ella Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, subconcierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco, pero que pena, no me gusta el visón, odio las pelas Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, subconcierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta, pero quiero que me entienda Por favor señora no se me ofenda, te digo que no, mejor comprenda Y no la puedo querer, no la puedo querer, como a ella Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Que no dé precioso amor, yo se lo agradezco, pero que pena Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Una flor artificial, así es usted Otra vez maero ruiz Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Es usted una reina, pero no puedo quererla Pues no tengo razones, distintos motivos para tenerla Son cosas de la vida, yo quiero caminar por otra senda Disculpe por favor señora, pero yo no soy, yo no soy, yo no soy que la adora Disculpe por favor señora, no se desespere, ya le llegará su hora Disculpe por favor señora, si usted va a encontrar así, así otra persona Disculpe por favor señora, que le debo que yo no pueda darle ahora Amigo déjame decirte todo lo que siento Que yo no puedo más seguir con ese amor secreto Amigo muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Amigo yo le siento celosa hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre en mi voz Que te enamorado Que me despiste morir Amigo yo le siento celosa hasta el propio viento Contigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otra dueña Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado de mis temores Que locura fue enamorarme de ti Si al saber que tu amor ya tenía dueña Que locura fue enamorarme de ti Amigo quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mi Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti Ay amor prohibido que has inspirarme de ti Ay amor prohibido que has inspirado en mi El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo es sueño La 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 Ya te vienes a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas Te enviciaré de mí Con mis actos de placer Enseñaré lo que es amor Decídete La 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 Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No me pidas más de lo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo será el final Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida Vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ahora lo que vivimos Es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana Mañana no hay nada escrito Yo no sé Yo no sé Mañana Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos Hay que vivirlos Yo no sé 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 mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé Si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solo tú y yo Una aventura Es más bonita Si se busquen a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño Para cada uno De los dos Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Vamos La mesa Nos tocamos Y un beso Romano Que da siempre Como a Dios Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso Romano Que da siempre Como a Dios Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos Que hace mucho Pero mucho rato Amaneció Una aventura Es más bonita Si sonrojamos Porque otra persona Se enteró Una aventura Una aventura Es más bonita Si aquella rosa Es prohibido Saber Quien la regaló Una aventura Es más bonita Es más bonita Cuando lloramos Porque todo Todo Se acabó Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso Romano Que da siempre Como a Dios Más 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida se maltrata si tú ves. Lo tuyo es vanidad, que pena me da. Que es muy tarde el día, anda y sigue tu camino y déjame en paz. Sigue tu camino y déjame en paz. Pero que sigue tu camino y déjame en paz. Sigue tu camino y no me traten más. Mira que yo quiero cambiar mi vida. Sigue tu camino y déjame en paz. Sigue tu camino y no me traten más. Sigue tu camino y déjame en paz. Vete y lárgate con el negro, culia. Sigue tu camino y no me traten más. Ese negrito que sabe hablar de verdad. Sigue tu camino y no me traten más. Yo sigo mi vida. Yo sigo mi vida que es chévere mamá. Sigue tu camino y no me traten más. Pero que sigue, 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 sigue así. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. Y ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca. Soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando. Y ahora tengo que morir de sed. Que locura enamorarme yo de ti. Que locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre enredado. Que locura enamorarme yo de ti. Que locura fue fijarme justo en ti Y el silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue enamorarme de ti Y si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Pero solo hay sueños Amiga de chupieras Quemaré tus ventanañas Te iniciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Oye te hablo desde la prisión Wilson Mangioma Bambona Eh vaya Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquinas y esquinas Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay 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 Que negro es mi destino Ay 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 Todo de mí se aleja Ay 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 Perdido de esperanza Ay 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 Solo hay caminar Te hablo desde aquí Y que es un parte ¡Eh! ¡Eh! Música Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llegue el cariño Ni la voz de nadie Aquí me paso los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleva a estar con ella Ay, al fin A cambiar a mi suerte Y vuelve Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Música Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, qué triste soledad Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más Que no digo más de nena Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañero de prisión Compañero de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo con mi pena Solo en mi condena Solo en mi condena Solo en mi condena Solo en mi condena Oye, fruto Solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena Maíz Si, ay Si 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 Andando en el campo un día Yo vi un par de pajaritos Los dos en una ramita Y se daban de besitos Así quisiera mi vida Estar contigo un ratito Yo quisiera estar contigo Para estarte acariciando Y darte muchos besitos Aunque sea de vez en cuando Como aquellos pajaritos Alegre estaban gozando Mañana muy tempranito Allá te espero en el río Pa' estrecharte entre mis brazos Mientras se nos quita el frío Y dejarte tres besitos Como gotas de rocío Antes de que salga el sol Allá te espero a la cita Como que bajas al agua Te vas cortando rositas Para saborear la miel Y dame a de tu boquita Si huele a caña Tabaco y breja Usted está en Cali Ay mire vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Como tú Aquí no hay fea Para que vea Mi Cali se está adornando Para su fiesta más popular Con caña dulce Con caña dulce el mela O hierve La baila hasta amanecer Habrá corrida de toros Y por la noche Fiesta y rumba En Cali mirá Se sabe gozar En Cali mirá Se sabe gozar De día su sol ardiente Hace que mi Cali se caliente De noche De noche sus callecitas Con farolitos Se ven bonitas Afinen bien las orquestas Que este año Si vamos a reventar La rumba empezó en la sexta Vamos a Juanchito Es a rematar Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oiga, mire, vea Véngase a Cali Para que vea Oiga, mire, vea Goza la feria Para que vea Si usted va llegando Vaya sentonando Que de baile en baile Se va acomodando De día en la plaza Corrida de toros De noche en casetas Sin hembras Ni modo Oiga, mire, vea Véngase a Cali Para que vea Si va usted a Juanchito La pasa bonito Si va al barrio obrero Se vuelve rumbero Si se me acalora No mire la hora Tómese un raspado Y cuento acabado Oiga, mire, vea Goza la feria Para que vea Aquí no hay problemas Aquí no hay pelea Ni gente de Cali Disfrute rumbea Pida una caneca Pida una botella Ni cali bella La gente respeta Oiga, mire, vea Véngase a Cali Para que vea Vaya despacito Si ya va aprendido Si va manejando Se mete en un río Queda ese quietico Ya está amanecido Y después de que se va Y hace papance Oiga, mire, vea Véngase a Cali Para que vea Oiga, mire, vea Goza la feria Para que vea Oiga, mire, vea Oiga, mire, vea Oiga, mire, vea Oiga, mire, vea ¿Qué, qué? Quería que te cantara Cali, te canto y te ganaré Después que pasa la feria La rumba sigue como es Aquí queda comprobado Y así queda demostrado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal Porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal Porque mueven la cintura Tienen sabrosura Si supieras amor Cuánto te he soñado En mis noches Sobre ti Te necesito Te necesito, mi amor Seguro que sí Cada vez que voy por la calle Te encuentro Y me miras Me imagino Que querés algo conmigo Te amo Y me escribas Yo no sé Que tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me arrepentan Son datos Tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Pero muy pronto Pienso conquistarte Espera Ya tendrá mi momento Me desquitaré De tu abuso sexual Me convertiré en tu amante habitual Porque mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Salsa con amor Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de madera Mi vida, te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendieras, si me conocieras, supieras que tú eres la primera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo solo caben dos, somos tú y yo, y estamos largos de amor Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti, sueño despierto y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal, ni de madera, mi china, contigo me casaría ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será, que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será, que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, que es la verdad, que uno toca el cielo mientras está pecando? No, no nos importa, si tenemos dueño ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantar todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será, por qué será, por qué será, que los amores prohibidos no se terminan? ¿Será, por qué será, que hay que aguantar en silencio la herida y simular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? Porque será, es la verdad Que uno toca el cielo, mientras está pecando No nos importa, si tenemos dueño Porque será, porque será Que cuando hacemos el amor, nos comemos vivos Porque será, porque será Que uno toca el cielo, mientras está pecando No nos importa Porque será, que si me miras Ay, porque será, y yo te digo mamita Porque será, que las cosas buenas Se hacen más ricas cuando son prohibidas Porque será, que una caricia Ay, porque será, se hace más sabrosa Porque será, si te mando un beso Y nadie sabe con quién es la cosa Y es que los amores prohibidos Son los que nos gustan No fingas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastime Sé que si te lastime no hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti Amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Y llena de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo a tus celos creyó que se marchitó Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti Amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida Mi linda querida Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Si yo te amo Póngame a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Adolescentes No llores No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe Que ahora empieza una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi nado Tu corazón me espera Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya me tienes indefenso Por Dios no me ignores más Déjame darte un beso Apiárate de mí Apiárate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiárate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya me tienes indefenso Por Dios no me ignores más Déjame darte un beso Apiárate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiárate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiárate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiárate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero Y quítame ya Este castigo injusto Por demás No ves que estoy indefenso Y es por falta De tus besos Nada más El cintó De las ganas De las ganas De las ganas Y es por falta Cambiarte de mi, quítame ya Este castigo injusto por demás Mi corazón se marchita Y mi alma que te suplica Por favor se me quita Cambiarte de mi, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que vivir ya no puedo Con mi dolor, ay ven Ven y dame tu amor Mira que ya no resisto Este castigo injusto por demás Y esta vez vuelvo y te insisto Por favor, dame otra oportunidad Cambiarte de mi, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas Por volver ¡Gracias! 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 Mirando cosas viejas Ayer un poema En una servilleta ¡Gracias! 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 No me acostumbró No me acostumbró No me acostumbró No me acostumbró Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento ¡Gracias! No me acostumbró No me acostumbró No me acostumbró No me acostumbró Todavía al acostarme le recuerdo Y al despertar amor Y al despertar amor Tiembló de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbró No me acostumbró Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo No me acostumbró No me acostumbró No sé vivir sin ti Como un loco Hice mil cosas para comenzar de nuevo Probé mil rutas Todas dan a ti No me acostumbró No sé vivir sin ti No, no, no No sé olvidar tu recuerdo en mi memoria Y como yo lo quiero Yo lo dejo ahí No me acostumbró Que no No sé vivir sin ti Y te repito que no puedo acostumbrarme Que no daría el despertarme Porque estuviera solo un poquito aquí No puedo, no puedo No sé vivir sin ti Es que cuando el amor Se siente así tan dentro Se le convierte en un infierno Al corazón No me acostumbró No sé vivir sin ti Esta soledad Me está acabando Me está matando Y en el silencio extraño tu voz No me acostumbró No, no No sé vivir sin ti No soy libre Porque me siento que estoy preso en aquel tiempo No me acostumbró 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 Gracias.